Si les digo que hay una escalera, unas gradas, en X lugar, que tiene 28 gradas, pero si las subes contándolas con los ojos cerrados, y en lugar de 28 escalones, hay 29, puedes pedir un deseo y se te va a cumplir, ¿lo harías? Sean todos bienvenidos una vez más a Jeff de Cuenta, ya no estamos en Halloween, así que ahora tenemos full luz, pero la saga de pasillos susurrantes, Whispering Colors, continúa y vamos con la 3, Wishing Stairs o las escaleras del deseo, prácticamente va de esta situación, zorro, zorro, cumple mi deseo, eso es lo que debes decir si llegas al escalón número 29, Y entonces pedir lo que tanto quieres, acá tenemos la historia de 3 chicas, y el fantasma también no aparece desde el inicio, o sea, no existe previamente la historia, sino que es creado conforme avanza la historia, aquí tengo que decir que es una de mis fantasmas favoritas, porque la actriz es un amor, es una belleza, no sé si ella tenía más películas al final Tenemos a nuestra protagonista antagonista, que es Jun Jin Seong, quien es interpretada por Ji Hyo, Ji Hyo que en su momento cuando esta película salió la odié, creo que todo el mundo que ha visto esta película odia a Ji Hyo, pero luego ya yo la conocí en Running Man, un programa de variedades coreano muy vacilón, y ahí le agarré el gusto y le llegué a tomar aprecio a esta actriz, que incluso vi un drama de ella hace poco en Netflix, que se llama Es Amor, buenísima, buenísima. Protonista antagonista, les digo porque a todos nos cae mal, luego tenemos a nuestra víctima, que es Kim Zo Hee, interpretado por Han Byol Park, quien desde niña practica el ballet, su madre creo que era balletista, no creo que quiso ser balletista, no lo logró, nunca pudo llegar a ser una estrella de algo, y su sueño era que su hija lo cumpliera, claro, ella empieza desde niña, le termina agarrando el gusto, la madre es muy buena, se le da muy natural, y entonces ella dice, pues yo voy a cumplir ese sueño, no tanto por mi madre, sino porque realmente a mí me apasiona el ballet. Y luego tenemos a nuestra máquina, por así decirlo, Jung Hee Joo, interpretado por Anjo, quien pues es gordita, le encanta comer, no puede parar, se hace un queque para cuando cumple años, y lo tiene guardado para comérselo a ella sola. Es un amor, es una belleza, es muy introvertida, le gusta mucho So Hee, porque es la única que la trata bien, sin importar el hecho de que ella tenga sobrepeso, So Hee la trata como cualquier otra chica, y por eso ella tiene este gusto, algunos podrán tal vez decir como que Jung Hee está enamorada de ella, pero no, o sea, simplemente es el hecho de que, puta, esta madre me trata bien, te tengo cariño. Y bueno, acá Jung Hee y So Hee son las mejores amigas, Jung Hee vive en la escuela, mientras que So Hee sí vive con sus papás y va a la escuela todos los días, o sea, al parecer, por lo que también te va más o menos como dando de trasfondo, So Hee tiene una familia un poco más acomodada que la de Jung Hee, y Jung Hee pues tiene que estar en la escuela para poder, pues, reducir gastos y todo eso. Ambas practican ballet, Jung Hee, la gordita, pues ella le encanta el ballet, pero no puede, obviamente por el sobrepeso que tiene, no puede participar, pero le fascina, y ella con este mismo gusto o cariño que le tiene a So Hee, pues empieza a coleccionar cosas de ella, incluso tiene ropa interior, que ya luego más adelante ahí, pues, le hacen un tipo de bullying, tratando como de ofenderla y cosas así, pero bueno. La situación es que viene la presentación de El lago de los cisnes, y el papel protagónico se lo va a llevar solo una chica, obviamente, de todas las que participe. Todas saben que la que va a ganar es So Hee, porque ella es la mejor, es la más buena, le sale todo perfecto, y Jung Hee, pues, ella quiere ser la protagonista, y ella dice, me lo merezco, yo soy muy buena, tengo el derecho a ser. La cosa es que se putea al punto de que tiene una pelea con So Hee. Aquí da un giro cuando para el mismo cumpleaños de Jung Hee, nos lo cuentan a través de unas caricaturas que ella dibuja, cuenta las gradas, las sube, son 29, pide el deseo de ser delgada. Y al día siguiente, es delgada. Cuando Jung Hee se la topa en una de las galerías de arte que tienen en la escuela, ve que hay una escultura, porque Jung Hee hace esculturas en arcilla, de las escaleras, y él le dice, tú hiciste esta? Y le hace, sí. Y le hace, tú crees en ese mito? De que si hay 29 gradas, se te va a cumplir el deseo? Y ella le dice, pues, yo pedí ser delgada. Y claro, Jung Jin en ese momento se le abre los ojos y dice, oh por Dios, oh por Dios. Y la madre se va en la noche a contar las gradas, cuando de a 29 pide el deseo de que ella quiere ser la protagonista de esta obra. Y claro, los deseos no vienen, dependiendo de los deseos, no van a salir bien. So Hee tiene toda la oportunidad de ser la gran protagonista, y por culpa de Jung Jin, termina accidentándose, de manera que no va a volver a poder hacer ballet más en la vida. Por lo que su madre, pues, llora mucho, ella se aflige, y lo que menos nos esperamos es que So Hee se quita la vida debido a esta situación. Y entonces aquí viene el plot twist, cuando Jung Hee, porque extraña a su amiga, cuenta las gradas de nuevo, y al dar de 29 pide que So Hee regrese, que regrese con ella, obviamente no va a regresar viva. Y a partir de aquí, Whisper and Courier sí tiene, bueno, está la 3, Wish and Stares, sí tiene escenas de día, sí pasan cosas de día, y las escenas con So Hee y Fantasma son tan buenas, tan buenas, o sea, ahora que yo la volví a ver, me volvió a asustar, me volvió a dar ese escalofrío, esa sensación de que aquí va a pasar algo muy, 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 muy feo. Claro, So Hee regresa con el deseo de volverse a amistad con Jung Jin, que todo vuelva a la normalidad, y empieza a poseer a Jung Hee, y se vuelve bastante creepy toda la situación. Y ahora me voy a cuenta viendo estas películas de nuevo que, pues, tienen mucha historia de trasfondo, y hay mucha gente que piensa que Jung Jin y So Hee son pareja, pero en realidad no, o sea, Jung Jin era amiga de ella porque las dos estaban en ballet, pero no la transaba mucho, digamos, por el hecho de que era mejor que ella a la hora de bailar. So Hee sí se podría decir que tal vez tenía algún tipo de sentimiento por Jung Jin, la quería mucho, la verdad, pero no eran pareja, en absoluto, y mucha gente lo piensa. La mejor para mí de las cinco, bueno, ahora seis películas de Whispering, la mejor es la tres, sin lugar a dudas. Aún me faltan ver la cuatro, la cinco y la seis, pero eso será para próximos videos. Lo dejamos todo hasta aquí, espero que la disfruten. Como siempre les dejo el link de la película para que si la quieren ver, le vayan a dar un chance, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.